Ya estamos en mitad de la semana, ¿verdad? Y no podemos dejar que el cansancio nos agote, que la fatiga, que el estrés nos vaya a sacudir. Y por eso la Palabra de Dios acude, para que tengamos ese momento de inmensa paz. Del Evangelio de San Lucas, capítulo segundo, 36 a 40. En aquel tiempo había una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo, para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Se va terminando este año. Vamos ya entrando a los últimos momentos y horas. y la bella palabra del Señor, como siempre, nos va alimentando para que le vayamos dando sentido a cada día, a cada hora del mundo y de la vida. Y hoy nos invita a tener la mirada en una mujer, Ana, que llevó toda una vida muy recta, desde muy joven, tenía ya ochenta y cuatro años y seguía queriendo, amando y alabando a Dios. Dice el texto sagrado que ella era una mujer que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la liberación de Israel. Te propongo esas dos actitudes las que nos regala Ana en el Evangelio de hoy. Sí, demos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque vamos llegando a este año. Gracias, Señor, porque este año tan lleno de fracturas, tan lleno de cosas insólitas, impensadas, difíciles, que nos mueven y conmueven, este año que realmente nos golpeó indiscutiblemente a nivel anímico, pero también a nivel biológico y también a nivel político, social, de todo tipo, este año, sin embargo, hoy nos lleva a darte gracias porque estamos aquí, porque la fe nos iluminó en todos estos meses de confinamiento, de vida tan distinta, pero gracias a la fe pudimos tener nuestra frente en alto, siempre esperando de tu misericordia y de tu liberación. Y por eso entonces, como Ana, damos gracias a Dios y hablamos del niño a todos, es decir, damos a conocer a Jesús, a cuántas personas le podemos decir, tienes dificultad, tienes problemas, tienes oscuridades, pues yo sé dónde está la luz, yo sé dónde está la fuerza, ¿sabes? Se llama Jesucristo. Te invito a conocerlo, a adorarlo, a creer en Él y de seguro siempre te sentirás bendito y bendita. Como María, podrás también dar cantos de alegría y de gracia. El Señor sea tu bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! Amén. Gracias por ver el video.